Mi amor, que viene a la puerta Que necesito, lo llevo en mi cabeza Y está mardito, no sé dónde te escondiré Ni sé lo que he visto en ti Y sé que me moriré si tu amor no es para mí Le pregunto yo al romero Y a la noble hierba buena Si es que sabes de un remedio Que me salve de esta pena Amor mardito Como el agua se va escapando Tendré mi miedo Amor Mardito, mardito Es un ereco Y es la tortura de la locura La tumba de la locura Y es la tortura de la locura Y es la tortura de la locura En cada beso de ti Si en mí no puedes estar Ni eres solo para mí A la encarcha del silencio Como un reo de condena Y que sigo yo desde medio Como un preso y azúcar enal Amor, martito, que yo me sé Como el agua se va escapando de entre mi dedo Amor, martito, martito Que me dejó y en la tortura de la locura Locura, ay, ay, locura Locura, locura La que padejo La que padejo Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias